Mamita, Keylor Nova, boludo. Pero pará, yo el otro día estaba viendo un streamer de fútbol, no sé si lo conocen. Es una cosa anti-ojo, le dicen Porky. Que digo que Keylor Nova es mejor que Neuer. ¿Cómo puede ser? No, debe estar mal esto, no. Esto debe estar mal, no creo que sea así. Raro. Muy raro, ¿no?